¿Qué pasa, papá? ¿Qué onda, mi Manny? ¿Cómo estás? Un poco tarde, ¿no? Poquito, poquito. No pasa nada. Vamos a comprar todas las cosas ya listo para el reto del sabor de ventaneando. Voy a empezar con una bolita de queso con atún. De plato fuerte yo creo que voy a hacer un estofado de carne así delicioso, pero no hay nada como mi receta secreta que es una natilla con leche en Nestlé. Bueno, la favorita de mi hijo. Andas muy agrandadón, ¿eh? No, no. Ahí te va lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un dip cremoso. Después yo creo que voy a hacer una carne en salsa de tamarindo y de postre un pastel imposible con brown. Básico. Basiquísimo. La lechera. Ahí está la... Media crema Nestlé. Lo voy a llevar dos. ¿Y sabes qué? Por supuesto, esta la tengo que llevar. La leche evaporada Carnation que no puede faltar. Leche evaporada Carnation. Exacto. A ver, pasan de mí dos, por favor, ¿no? A ver, una. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto como papá? Híjole, yo creo que... Yo creo que dormir poco. Intentar entender su idioma, entender lo que quiere. Sí. Eso a veces puede llegar a ser así como que un reto grande. Mi mení. Básico. Para sazonar, caldo de pollo. Esto es espectacular también. Daditos de sazón, cebolla y ajo. Órale, esos no los he probado. Muy buenos. Y obviamente... No, bueno. La reina de las salsas. Jugo Maggi. Bueno, yo me llevo el juguito para el estofado de carne, el sazonador para caldito de pollo, el juguito Maggi y al juguesito de papa. Vámonos. Vámonos, pues, mi Rafa.